La Unión Sindical Obrera Uso, Arauca, de inmediato al conocer la noticia de un trabajador de la empresa contratista de la OTSI, se pronunciaron y a la vez hicieron un llamado para que las empresas sean más responsables a la hora de contratar al personal. Bueno, esto es una discusión que la hemos tenido durante mucho tiempo y muchas décadas. Desafortunadamente también tenemos que rememorar que en muchas ocasiones hemos invitado a los entes políticos de la región, llámese por el lado de la Gobernación, llámese por los lados de la Alcaldía, llámese incluido a las comunidades, no del sector campesino sino del sector municipal y en el cual no ha tenido eco nuestro llamado. Es hora de organizarnos y seguir exigiendo la priorización de la mano de obra araucana. En muchas regiones de Colombia nuestros trabajadores araucanos son rechazados, inclusive algunos les dan tiempos para abandonar las regiones donde ellos llegan a trabajar. La Unión Sindical Obrera Uso, Arauca, le exige a la Occidental de Colombia, OTSI, que le dé prioridad a la mano de obra araucana. Estamos exigiendo como organización sindical es que ya es hora de que estas empresas empiecen a darle prioridad a la mano de obra araucana. Ya es hora de que los políticos de verdad entiendan, llámese por parte de la Alcaldía, llámese por parte de la Gobernación, ahora que estamos estrenando Alcaldía, ahora que estamos estrenando Gobernador, que empecemos a tomar de verdad y trabajemos unidos para que esto sea una realidad. Primero araucanos y después miramos hacia afuera qué es lo que tenemos para poder brindarle como mano de obra calificada y no calificada a las empresas contratistas y de la misma multinacional occidental. También le exigieron a todas las empresas contratistas para que la OTSI revise los protocolos de contratación en el departamento de Arauca. No solamente con OTSI, también con algunas empresas contratistas sobre la aplicación de estos protocolos. Y pese a ello, inclusive hay trabajadores que se sienten incómodos a los protocolos que se vienen manejando. Sin embargo, le estamos exigiendo a la multinacional occidental y a sus empresas contratistas que se haga una exhaustiva revisión de los protocolos y a su vez una implementación que no solamente cubra al trabajador que va a ingresar al campo de Caño Limón, sino al trabajador en el caso de que tenga que venir de otra parte para que no contaminemos nuestra región. Sin embargo, insistimos de que primero tenemos que mirar y priorizar la contratación de la mano de obra araucana para evitarnos traer personas. Los protocolos de la OTSI tienen un sistema de bioseguridad para ingresar al complejo petrolero en esta región del país. Hasta el momento los protocolos que implementó la empresa occidental creo que han sido los idóneos para el campo. O sea, nadie entra a las instalaciones de PF1, PF2 sin estar descontaminado, sin haberse hecho las pruebas del COVID. Y una vez estos resultados salen negativos, entonces el trabajador puede tener acceso a las instalaciones. En otras palabras, el trabajador no tiene contacto. Una vez entra a las instalaciones, no tiene contacto con personal de afuera. No se ha registrado en ningún caso de COVID-19 dentro de las instalaciones de Caño Limón, cosa que es afortunada para todos los trabajadores. El único caso que se ha presentado hasta el momento es el caso que el día de ayer se presentó con un trabajador que iba a entrar o iba a ingresar al campo Caño Limón. La USO le hizo un llamado a la comunidad araucana para que no estimaticen a las personas que de pronto sean contagiados con el COVID-19. La USO le hizo un llamado a la comunidad araucana para que no se ha presentado en la comunidad araucana. La USO le hizo un llamado a la comunidad araucana para que no se ha presentado en la comunidad araucana. La USO le hizo un llamado a la comunidad araucana para que no se ha presentado en la comunidad araucana. La USO le hizo un llamado a la comunidad araucana para que no se ha presentado en la comunidad araucana.